En el suelo está sangrando, está a punto de morir Otra vida que se escapa por no haber podido huir De novio será distinto y al casarse fue a peor El alcohol le convertía en un monstruo sin pudor Sus hijos están delante cuando pierde el control Solo gritan a su padre, no la pegues por favor Luego tocará llorar cuando llegue el final Mil denuncias no valdrán para poderle cambiar Demasiadas veces pasa, unas ya son demasiadas Demasiadas veces pienso, vaya banda de canallas Demasiadas veces pasa, unas ya son demasiadas ¿Qué pasa con la conciencia? Es que nunca hace nada Sus hijos nunca tendrán a su madre pa' abrazar El cabrón de su marido no se pudo suicidar Es cuestión de educación, esta forma de pensar Acabar con los bastardos que se pudran sin piedad Demasiadas veces pasa, unas ya son demasiadas Demasiadas veces pienso, vaya banda de canallas Demasiadas veces pasa, unas ya son demasiadas ¿Qué pasa con la conciencia? Es que nunca hace nada ¿Qué pasa con la conciencia? Es que nunca hace nada